Grupo Cero Televisión Ya estamos, Norma, sí. Hola, buenos días. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Estamos en la poesía. Muy bien. Programa número 190. ¿Y qué poeta vemos hoy? Vamos a ver a Maya Angelou. Ah, sí. Maya Angelou. Un nombre americano y un apellido europeo. El apellido es una adaptación del apellido del marido que era griego. Angelus. Angelos se llamaba el marido. Marguerite de uno de los maridos, que tuvo varios. Marguerite Annie Johnson, era el nombre con el que la bautizaron al nacer. Más conocida como Maya Angelou. Nace en San Luis, Missouri, el 4 de abril de 1928. Y muere en Carolina del Norte, el 28 de mayo del 2014. Hace relativamente poco. Fue una escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles. Publicó siete autobiografías. Pero la cuestión es que no eran autobiografías, eran reivindicaciones de los derechos de su raza. Tres libros de ensayos y varios libros de poesía. Participó, asimismo, ya fuera como actriz, bailarina, directora de cine o productora, y también guionista, que no lo dice aquí, en una larga lista de musicales, obras teatrales, películas y programas de televisión que fueron relevantes durante más de 50 años. Recibió docenas de premios y más de 50 títulos honoríficos de universidades. Como autora fue especialmente conocida por su serie de siete autobiografías, la primera de las cuales se llama I Know Why The Caged Bird Sinks. Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado o el ave enjaulada. Que describe el peso de la segregación racial en su infancia y adolescencia y le valió reconocimiento internacional. Descrita a menudo como una mujer renacentista, por sus múltiples talentos que desarrolló a lo largo de su vida, se convirtió en autora y poeta después de ejercer las más diversas profesiones, desde cocinera, bailarina de clubs nocturnos o miembro del elenco de Porgie Ambes. Fue una ópera que recorrió todos los Estados Unidos. Porgie Ambes, sí. ¿Cómo? Es una ópera muy nombrada. Sí, una ópera muy conocida. También fue coordinadora de la Conferencia Sur del Lideraco Cristiano, periodista en Egipto y Ghana durante la descolonización de África. Tomó parte activa en el movimiento por los derechos civiles y colaboró estrechamente con figuras tan relevantes como Martin Luther King y Malcolm X. En 1982 fue nombrada profesora de estudios americanos en la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte. En 1993, Angelou alcanzó la gran notoriedad al recitar su poema On the Pulse of the Morning, que es el pulso de la mañana, en la inauguración del presidente Bill Clinton, convirtiéndose así en la primera poeta en participar en una inauguración presidencial desde Robert Frost en la de John Kennedy en 1961. John Fitzgerald Kennedy. Con la publicación de su primera biografía, que ya hemos nombrado, demostró su solvencia en un género, el de la autobiografía, especialmente importante para la minoría afroamericana, por constituir un foro abierto en el que informar sobre la condición de su raza, exponer los detalles de su lucha y promover una sociedad más justa. Testigo excepcional de su tiempo, la autora supo transformar sus vivencias en una experiencia colectiva y universal. Siguiendo la estela de Phyllis Whitley, que es otra poeta de raza negra también, americana, Maya Angelou forma parte de este extraordinario grupo de escritoras negras que lograron abandonar la marginalidad para pasar a protagonizar y modelar la tradición literaria en la que se inscriben. Margaritan Johnson nace en St. Louis, Missouri, en 1928, y es la segunda hija de Bailey Johnson, que era portero y nutricionista de la marina, y de Vivian, su apellido de soltera era Baxter, enfermera. El hermano mayor de Angelou, Bailey Jr., la apodó Maya, de Maya, mi hermana, my sister. Cuando Angelou tenía tres años y su hermano cuatro, el calamitoso, en palabras de la propia Maya, el calamitoso matrimonio de sus padres terminó y su padre los envió solos en tren a Stamps, Arkansas, con tres y cuatro años, para que vivieran con su abuela paterna, que era Annie Anderson. La abuela de Angelou, a la que llamaban MoMA, y que tuvo una profunda influencia en su vida, era una impresionante excepción de las duras condiciones económicas de los afroamericanos de esa época, ya que logró prosperar durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, debido a que era dueña de una tienda y supo hacer inversiones sabias y honradas, dice Maya. Cuatro años después, el padre de los niños se presenta en Stamps, sin avisar, y los lleva junto a su madre, Vivian, que vivía en San Luis. A la edad de ocho años, el novio de su madre, un hombre llamado Freeman, abusa sexualmente de ella. Maya se lo acabó confesando a su hermano, quien se lo contó al resto de la familia. Tuvo lugar entonces un juicio en el que Maya tuvo que testificar, y a Freeman se le declaró culpable, aunque pudo abandonar la cárcel poco después. Sin embargo, cuatro días más tarde fue asesinado, probablemente a manos de los tíos de Maya. Toda esta experiencia impactó profundamente a la niña, hasta el punto de que dejó de hablar durante casi cinco años, de los ocho a los trece. Según explicó en su primera autobiografía, creí que mi voz lo había matado. Yo maté a ese hombre porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera. Según Marcia Ann Gillespie, que es una crítica de Angelou, fue durante este periodo de silencio cuando Angelou desarrolló su extraordinaria memoria, su amor por los libros y la literatura, y su habilidad de observar el mundo que la rodeaba. Poco después del asesinato de Freeman, Angelou y su hermano fueron enviados de regreso con su abuela paterna, Moma. Mr. Berta Flowers, que era maestra y amiga de la familia, logró que Maya volviera a hablar. Gracias a ella, además, la joven se familiarizó con la obra de autores como Dick Stiles Dickens, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Douglas Johnson y James Johnson. Autores que influirían en su vida y en su obra. También leyó autoras feministas de raza negra como Frances Harper, Anne Spencer y Jessie Fawcett. Cuando Angelou tenía 14 años de edad, ella y su hermano volvieron una vez más junto a su madre, la cual se había mudado a California. Durante la Segunda Guerra Mundial, Angelou asistió a la Escuela de Labor Social de California. Antes de graduarse, trabajó como conductrice en los tranvías de San Francisco, siendo, de hecho, la primera mujer negra en conseguir ese trabajo en la ciudad, a pesar de los muchos inconvenientes que le pusieron. Sería la primera de las muchas barreras que Angelou consiguió derribar para las personas afroamericanas. Tres semanas después de terminar el instituto, a la edad de 17 años, dio a luz a su hijo Clyde, quien más tarde cambió su nombre a Guy Johnson, fruto de un único encuentro amoroso. A raíz del nacimiento de su hijo, Angelou rechazó la ayuda que le ofrecía su madre, Vivian, con la que siempre tuvo una relación ambivalente. Decidió sacar a su hijo adelante en solitario y se vio obligada, por ello, a realizar numerosos trabajos, incluidos durante un breve periodo de tiempo, el de prostituta y proxeneta. ¿Podemos leer la primera ronda de poemas? A pesar de todo, me levanto. Perdón, Norma, este poema está leído por ella en inglés, que es precioso escucharlo, está en YouTube. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras, puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí, quieto, apesadumbrado? ¿Por qué camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa? ¿Cómo lunas y como soles, con las certezas de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto? ¿Me quieres ver destrozada, con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado? ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro, excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? ¿Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí, donde se encuentran mis muslos? De las barracas, de la vergüenza, de la historia, yo me levanto. Desde el pasado, enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto, manando, me extiendo sobre la marea. La marea, dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto. A un amanecer maravillosamente claro, me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Pájaro enjaulado El pájaro libre salta al lomo del viento y flota viento abajo hasta que cesa la corriente. Moja sus alas en el naranja de los rayos de sol y osa reclamar el cielo. Pero un pájaro que acecha en su jaula angosta apenas puede ver tras las rejas de rabia. Sus alas están contraídas y sus pies atados luego. Abre la garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre algo desconocido más ansiado aún. Y desde la lejana colina se escucha la melodía pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. El pájaro libre imagina otra brisa y tenues vientos alicios entre árboles anhelantes y los gruesos gusanos que aguardan en el pasto iluminado de alba y designa al cielo como suyo. Pero un pájaro enjaulado permanece inmóvil sobre la tumba de los sueños. Grita su sombra en el clamor de una pesadilla. Sus alas están contraídas y sus pies atados luego. Abre la garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre algo desconocido más ansiado aún. Y desde la lejana colina se escucha la melodía pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. Mujer fenomenal. Las mujeres hermosas se preguntan ¿Dónde radica mi secreto? No soy linda o nacida para vestir una talia de modelo mas cuando empiezo a decirlo todos piensan que miento y digo está en el largo de mis brazos en el espacio de mis caderas en la cadencia de mi paso en la curva de mis labios soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal esa soy yo. Ingreso a cualquier ambiente tan calma como a ti te gusta y en cuanto al hombre los tipos se ponen de pie o caen de rodillas luego revolotean a mi alrededor una colmena de abejas melíferas y digo es el fuego de mis ojos y el brillo de mis dientes el movimiento de mi cadera y la alegría de mis pies soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal esa soy yo los mismos hombres se preguntan que ven en mi se esfuerzan mucho pero no pueden tocar mi misterio interior cuando intento mostrarles dicen que no logran verlo y digo está en la curvatura de mi espalda el sol de mi sonrisa el porte de mis pechos la gracia de mi estilo soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal esa soy yo ahora comprendes por qué mi cabeza no se inclina no grito ni ando a los altos no tengo que hablar muy alto cuando me veas pasar debería sentirte orgullosa y digo está en el sonido de mis talones la onda de mi cabello la palma de mi mano la necesidad de mi cariño porque soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal esa soy yo tiene música es muy bien traducido los hombres también hacía letras de música ah por eso claro que también hacía letras de música y cantaba dijiste al principio y cantaba también sí muy bonita voz tiene hay que ir a ver los hombres cuando era joven solía mirar detrás de las cortinas a los hombres que iban y venían por la calle hombres viejos borrachos hombres jóvenes más ácidos que la mostaza los veía los hombres siempre están yendo a alguna parte ellos sabían que estaba ahí con 15 años y famélica se paraban bajo mi ventana con los hombros en alto como los pechos de un adolescente y la cola del traje palmeándole las nalgas los hombres un día te toman con delicadeza entre sus manos como si fueras el último huevo crudo de la tierra después aprietan un poquito no más el primer estrujón es agradable un abrazo rápido suaves hasta tu indefensión un poquito más y empieza a doler te arrancan una sonrisa que patina en el miedo cuando se acaba el aire el cerebro el cerebro te explota estalla breve y ferozmente como la cabeza de un fósforo hecho trizas es tu jugo el que baja por tus piernas manchándoles los zapatos mientras la tierra vuelve a enderezarse y el gusto trata de retornar a la lengua tu cuerpo ya se cerró para siempre no existen llaves después la ventana se cierras toda sobre tu mente ahí detrás del oscilar de las cortinas sí caminan los hombres sabiendo algo viendo alguna parte pero esta vez nada más voy a pararme y mirar cerró el cuerpo insomnio hay algunas noches cuando el sueño juega tímido distante y desdeñoso y todos los engaños que empleo para ganar sus servicios a mi lado son inútiles como orgullo herido y mucho más dolorosos recuerdo el peso lento de tus manos alborotando a las abejas que anidan en mi pelo tu sonrisa en la pendiente de mi mejilla te aprieta sobre mí esta vez encendido derramando urgencia y el misterio viola mi razón cuando te retiras tú y la magia cuando solo el olor de tu amor persiste entre mis pechos entonces solo entonces puedo devorar con gula tu presencia muy bien una presunción dame tu mano hazme lugar para que te lleve y te siga más allá de este furor de la poesía dejad deja para los otros la intimidad de tocar las palabras y el amor por la pérdida del amor a mí dame tu mano y ahora pasar el tiempo passing time tu piel como el amanecer la mía como el musgo una describe el principio de un final innegable la otra el final de un principio seguro tocados por un ángel nosotros desacostumbrados al valor exiliados del placer enroscados en el caparazón de la soledad hasta que el amor baja de su templo sagrado y se presenta entre nuestros ojos para liberarnos a la vida llega el amor y en su tren vienen éxtasis viejos recuerdos de gozo antiguas historias de dolor y si somos audaces el amor arranca de nuestras almas las cadenas del miedo al calor de la luz del amor abandonamos nuestra timidez nos atrevemos a ser valientes y de pronto vemos que el amor nos cuesta todo lo que somos y todo lo que podemos ser y sin embargo es el amor lo único que nos libera en 1951 Maya se casó con un electricista ex marinero y aspirante a músico dos ángelos de origen griego a pesar de que las relaciones interraciales eran mal vistas en aquella época y que la madre de ella no aprobaba dicha unión ángelou comenzó a recibir clases de danza moderna y conoció a los bailarines y coreógrafos Alvin Ali y Ruth Beckford ángelou y Ali formaron una pareja de baile y se hicieron llamar Al y Rita juntos actuaron para organizaciones fraternales de afroamericanos por todo San Francisco aunque sin mucho éxito posteriormente ángelou su esposo y su hijo se mudaron a Nueva York para que ella pudiera estudiar danza africana con la bailarina Pearl Primus regresaron a San Francisco al año siguiente después de que el matrimonio de ángelou terminara en 1954 se dedicó a bailar profesionalmente en clubes nocturnos en los alrededores de San Francisco incluyendo uno muy famoso que era Purple Onion donde bailó y cantó música Calypso esa es la cebolla morada en esa época todavía se le conocía como Margaret Johnson o Rita pero a sugerencia de sus managers y seguidores del Purple Onion cambió su nombre profesional por el de Maya ángelou un nombre distintivo más sonoro y basado en su apellido de casada desde 1954 y 55 ángelou viajó por Europa con la producción de ópera Poggi Ambes se propuso aprender el idioma de cada país que visitaba y en pocos años logró dominar varias lenguas en 1957 gracias a su popularidad con el Calypso que es un tipo de danza un tipo de música ángelou grabó su primer álbum Miss Calypso que fue relanzado en CD en 1996 aquí es cuando se hizo famosa con el poema en la inauguración de Clinton poco después participó en una obra en el Off-Road White que sirvió de inspiración para la película de 1957 Calypso Heat Wave Calypso la ola caliente en el cual ángelou cantó y bailó sus propias composiciones Maya conoció al novelista John Oliver Killens en 1959 y debido a su insistencia se mudó nuevamente con su hijo a Nueva York para concentrarse en su carrera de escritora se unió entonces al gremio de escritores de Harlem Harlem Writers Guild donde conoció a varios escritores afroamericanos incluyendo a John Henry Clark Rosa Guy Paul Marshall y Julia Mayfield allí oyó por primera vez que realmente tenía una historia que contar y logró publicar su primer trabajo en 1960 pudo escuchar en persona perdón su primer trabajo punto en 1960 pudo escuchar en persona al líder defensor de los derechos civiles Martin Luther King Jr. en una iglesia de Harlem quedó tan profundamente impresionada que ella y John Killen se organizaron el legendario Cabaret for Freedom Cabaret por la Libertad con el fin de lograr fondos para la asociación a la que pertenecía Martin Luther King Southern Christian Leadership Conference para una conferencia un evento muy importante que había para juntar a todos los afroamericanos en Estados Unidos según el investigador Lehman Hagen las contribuciones de Angelou como recaudadora de fondos para el movimiento por los derechos civiles y su trabajo como coordinadora fueron exitosos y eminentemente efectivos cuando llevaba trabajando unos dos meses Angelou tuvo la oportunidad de conocer a Martin Luther King en persona le sorprendió su cercanía su comprensión y sus palabras de consuelo al contarle Maya su preocupación por el encarcelamiento de su hermano Bailey que también era escritor Angelou también comenzó su activismo pro-Castro y anti-Upperheit durante este periodo en el cual conoció en persona a Malcom X tras participar en una protesta en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el asesinato de Patrice Lumumba que era el primer ministro del Congo independiente en 1961 Angelou actuó en la conocida obra de Jen Jenet Los Negros este año también fue clave en su vida porque conoció al activista sudafricano Busumsi Make que había tenido que huir de su país y que la llevaría a cambiar radicalmente su vida Angelou y Make que se consideraban matrimonio aunque nunca se casaron oficialmente se mudaron junto al hijo de Maya a El Cairo allí a pesar de carecer de experiencia ella logró un trabajo como editora en el importante periódico semanal de lengua inglesa The Arab Observer en 1962 terminó su relación con Make y ella y el hijo se mudaron a Acra la capital de Ghana para que el hijo pudiera estudiar en la universidad el hijo sufre un gravísimo accidente automovilístico lo que lleva a Angelou a permanecer en Acra hasta 1965 en ese periodo se convierte en administradora de la universidad de Ghana se integra en la comunidad espatriada estadounidense africana dice que ella nunca logró sentirse de Ghana a pesar del esfuerzo para aprender el idioma Fanti también lo aprendió por las profundas diferencias en la mirada sobre el mundo dice con este pueblo con Ghana dando de nuevo muestras de sus múltiples talentos trabajó como editora para la revista de African Review escritora independiente para el periódico Ghanaian Times escritora y locutora para la radio de Ghana y actriz para el Teatro Nacional de Ghana participando en la reposición de la obra Los Negros en Ginebra y Berlín en Acra Angelou volvió a coincidir con Malcon X nuevamente durante la visita de este a Ghana a principio de los años 60 para recabar el apoyo del presidente Krumak cuando denunciara como tenía previsto la situación de los afroamericanos ante las Naciones Unidas Angelou regresó a los Estados Unidos en 1965 para ayudar a Malcon X a construir una nueva organización de los derechos civiles la organización de la unidad afroamericana la escritora y activista va a visitar a su madre a Hawái y allí recibe la noticia del asesinato de Malcon X muy afectada y sin rumbo Angelou pasó una temporada con su hermano en Hawái donde retomó su carrera de cantante y posteriormente se mudó de regreso a Los Ángeles para centrarse en su carrera de escritora trabajó como investigadora de mercado en Watts que era un vecindario de Los Ángeles donde fue testigo de las graves disturbios y revueltas del verano de 1965 actuó y escribió obras teatrales y volvió a Nueva York en el 67 allí retoma su amistad con la escritura Rosa Guy y con James Baldwin a quien había conocido en París en la década de 1950 su amigo Jerry Purcell brindó a Angelou apoyo económico para que pudiera continuar su carrera como escritora en 1968 Martin Luther King le pidió a Angelou que organizara una marcha ella aceptó pero se pospuso la marcha fue pospuesta y en lo que Jill Spee su biógrafa llama un macabro giro del destino Martin Luther King fue asesinado el mismo día del 40 cumpleaños de la escritora el 4 de abril de ese mismo año esta tragedia la asume otra vez en una depresión de la que le ayuda a salir su amigo James Baldwin hay un poema que dice los árboles caen que se refiere a estas muertes a la muerte de sus grandes maestros que fueron mal con X y Martin Luther King entre otros dice que como expone Jill Spee si bien en 1968 fue un año de mucho dolor pérdidas y tristeza también fue el año en el que Estados Unidos fue testigo por primera vez de la amplitud y profundidad del espíritu y genio creativo de Maya Angelou a pesar de no tener casi experiencia escribió y produjo y narró un documental que se llamó Black's Blues Black una serie documental sobre la conexión blues negro blues negro blues negro una serie documental sobre la conexión entre la música blues y la herencia africana de los negros estadounidenses y lo que Angelou llamaba el africanismo todavía vigente en los Estados Unidos el programa fue emitido en la televisión de educación nacional que fue una precursora de la PBS la televisión pública de Estados Unidos y 1968 fue también el año en que la autora escribió la primera autobiografía que ya hemos hablado varias veces que le brindó reconocimiento y aclamación internacional dice que la idea de publicar esta biografía fue en una cena con amigos en la que estaba entre otros James Baldwin y la retaron Robert Looney que era el editor de Random House una revista muy conocida la retó a escribir una autobiografía que se leyera como una novela y ahí ella le responde escribiendo esta primera autobiografía que dice porque el pájaro no canta el pájaro canta seguimos un poco si quieren con la siguiente ronda de poemas hola acostada pensando la última noche cómo encontrar a mi alma un hogar donde el agua no esté sedienta y el pan de molde no sea piedra subí con una cosa y no creo que esté equivocada eso nadie pero nadie puede hacerlo aquí solo solo tan solo nadie pero nadie puede hacerlo aquí solo hay algunos millonarios con dinero que no pueden usar sus esposas corren alrededor como espíritus que aullan sus hijos cantan el blu han conseguido doctores caros para curar sus corazones de piedra pero nadie no nadie puede hacerlo aquí solo solo todo solo nadie pero nadie puede hacerlo aquí solo ahora si escuchas atentamente te diré que sé que las nubes de tormentas están rumiendo el viento va a soplar la raza del hombre está sufriendo y puedo oír el quejido porque nadie pero nadie puede hacerlo aquí solo solo todo solo pero nadie nadie puede hacerlo aquí solo tiene música música de blues una osada y deslumbrante verdad nosotros esta gente en un pequeño y solitario planeta viajando a través de un espacio causal más allá de las distantes estrellas cruzando el camino de soles indiferentes hacia un destino donde todas las señales nos dicen es posible e imperativo que descubramos una sorprendente e intrépida verdad y cuando lleguemos a esto al día de hacer la paz cuando liberemos nuestros dedos desde los puños de la hostilidad y permitamos al aire refrescar nuestras palmas cuando las cortinas caigan en el show de odio de minstrel y los rostros apesadumbrados por el desdén quieren limpios cuando los campos de batalla y el coliseo no arrebaten hijos y hijas únicas allá en los ensangrentados y maltratados pastos para mentir en planes idénticos en tierras extranjeras cuando los banderines sondeen con alegría cuando las pancartas del mundo tiemblen con fuerza en la buena y limpia brisa cuando lleguemos a esto cuando dejemos caer los rifles de nuestros hombres y las niñas vistan sus muñecas con banderas de tregua y las minas de la muerte hayan sido removidas y los ancianos puedan caminar en tardes de paz cuando el ritual religioso no es perfumado por el incienso de la carne quemada y los sueños de los niños no son maltratados con el despertar de peserías de abuso cuando lleguemos a esto entonces confesaremos que ni las pirámides con sus piedras dispuestas con extraña perfección ni los jardines de Babilonia colgando como belleza eternal en nuestra memoria colectiva ni el gran cañón encendido con colores maravillosos por los amaneceres de occidente ni el danubio fluyendo en su alma azulada dentro de Europa ni el sagrado volcán del monte Fuji estrechando hacia el sol naciente ni el padre amazonas ni la madre misisipi quienes sin un favor nutren todas las criaturas de las profundidades y de las costas estas no son las únicas maravillas del mundo cuando lleguemos a esto nosotros esta gente este minúsculo inhospitalario globo que buscamos a diario la bomba la espada la daga y aún pedimos bajo la oscuridad por la paz nosotros esta gente en este foso de materia en cuyas bocas permanecen palabras ariscas que retan nuestra existencia aún fuera de estas mismas bocas pueden emitir canciones de tan exquisita dulzura que el corazón titubea en su labor y el cuerpo se aquieta en asombro nosotros esta gente en este pequeño y cambiante planeta cuyas manos pueden golpear con semejante abandono que en un abrir y cerrar de ojos la vida es drenada del vivo y aún esas mismas manos pueden tocar con semejante ternura y poder curativo que el cuello arrogante se siente feliz de hacer una reverencia y la orgullosa espalda se regocija en agacharse fuera de todo ese caos de tal contradicción aprendemos que no somos demonios ni divinos cuando lleguemos a esto nosotros esta gente en este incorregible inestable cuerpo creado en esta tierra de esta tierra tenemos el poder de rehacer ajustar esta tierra un clima donde cada hombre y cada mujer puedan vivir libremente sin devoción santurrona y sin miedo paralizante cuando lleguemos a esto debemos confesar que es posible para nosotros que somos milagrosos la verdadera maravilla del mundo eso será cuando y sólo cuando nosotros lleguemos a eso el minstress que nombra en el poema el show de minstress que nombra eran shows que se hacían eran los ingleses que hacían una fusión entre el soul africano y el teatro inglés se pintaban los actores blancos de negro y hacían burla de los negros entonces dice el final de la burla es como el final de la burla el final del minstress muy lindo usa muy bien la reiteración el ritmo ahí todo muy musical la familia humana noto las diferencias obvias en la familia humana algunos somos serios otros propensos al humor algunos afirman que sus vidas son vividas con verdadera profundidad y otros sostienen que no que sólo viven la realidad la variedad de tonos de piel puede confundirnos abrumarnos perdón la variedad de tono de piel puede confundirnos abrumarnos y deleitarnos somos marrones rosados y negros y púrpuras tostados y azules y blancos me embarqué hacia los siete mares y me detuve en cada tierra he visto las maravillas del mundo pero ni un ni a un solo hombre común conozco diez mil mujeres que se llaman Jane o Marie Jane pero no he visto ni siquiera a dos que fueran idénticas buscamos éxito infinito pero todos nacemos morimos y partimos diferimos en cosas muy pequeñas pero nos parecemos en cosas importantes noto las diferencias obvias en cada clase y cada tipo pero somos más parecidos amigos míos de lo que somos diferentes somos más parecidos amigos míos de lo que somos diferentes somos más parecidos amigos míos de lo que somos diferentes Muy bien, la reiteración Sí, sí, pero ponele música vas a ver qué lindo Sí, sí, seguro Anímate, anímate Tiene dos premios Grammys por poemas musicados La vida no me asusta Sombras en la pared en los pasillos ruidos La vida no me asusta en absoluto Fuertes ladridos de feroces perros y grandes fantasmas en una nube La vida no me asusta en absoluto La vieja mamá gansa Leones hambrientos sueltos Ellos no me asustan en absoluto Dragones respirando fuego sobre mi colcha cubre cama Estos no me asustan en absoluto Yo hago Yo hago ¡Bú! 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 Extraños en la noche No Ellos no me asustan en absoluto Y si me enseñáis en absoluto ¡Bú! ¡Bú! Pechos núbiles caen a la cintura, mientras lomos jóvenes crecen opacos, tan tarde. Los sueños son acariciados como perros falderos queridos, incomprendidos y amados demasiado bien. Mucho conocimiento, arrugas del cerebelo, pero poco informa. Los saltos son convertidos en delicados estrechos. Grandes deseos se hacen pequeños. Llegaste sonriente, pero era demasiado tarde. Cuando los grandes árboles caen Cuando los grandes árboles caen Las rocas en distantes colinas tiemblan Los leones se agachan detrás de los altos pastos E incluso los elefantes buscan con torpeza estar a resguardo Cuando los grandes árboles caen en los bosques Las pequeñas cosas se tapan de silencio Sus sentidos quedan desgastados más allá del miedo Cuando las grandes almas mueren El aire no está alrededor Se vuelve ligero, raro, estéril Respiramos apenas Nuestros ojos apenas ven Con una claridad que duele Nuestra memoria De pronto agudizada Examina Rumia en las palabras bondadosas No dichas Los prometidos paseos Que no dimos Las grandes almas mueren Y nuestra realidad Pegada a ellas También se retira Nuestras almas Dependientes de su alimento Ahora se encogen y marchitan Nuestras mentes Formadas e informadas por su brillo Se abandonan No nos volvemos No nos volvemos locos Más bien Nos reducimos a una ignorancia indecible De oscuras y frías cuevas Y cuando las grandes almas mueren Después de un tiempo La paz florece Lentamente y siempre con irregularidad Los espacios se llenan Como una especie De confortante Vibración eléctrica Nuestros sentidos Restaurados Nunca los mismos Otra vez Nos susurran Existieron Ellos existieron Podemos ser Ser y ser mejores Porque ellos Existieron Una mujer debe tener Una mujer debe tener suficiente dinero bajo su control Para mudarse y alquilar un lugar para ella Aun cuando ella nunca lo haya deseado o necesitado Una mujer debe tener algo perfecto para vestir si su jefe o el hombre de sus sueños quiere verla en una hora Una mujer debe tener una juventud que ella esté contenta de dejar atrás Una mujer debe tener un pasado suficientemente jugoso para que ella se complazca en relatarlo durante su vejez Una mujer debe tener un juego de destornilladores Un taladro recargable y un brasier de encaje negro Una mujer debe tener una mujer debe tener un amigo quien siempre le haga reír y uno que la deje llorar Una mujer debe tener una buena pieza de mobiliario que nunca haya pertenecido a ninguna persona de su familia Una mujer debe tener una mujer de su vida la de su familia Una mujer debe tener ocho platos que hagan juego Copas para vino de tallo alto y una receta para una buena comida Esto hará sentir a sus invitados estimados. Una mujer debe tener una sensación de control sobre su destino. Toda mujer debe saber cómo enamorarse sin perderse a sí misma. Toda mujer debe saber cómo dejar un trabajo, cómo terminar una relación amorosa y cómo enfrentar a un amigo o amiga sin arruinar la amistad. Toda mujer debe saber cuándo actuar con tenacidad para salvar una relación, pero también cuándo decir ya basta. Toda mujer debe saber que ella no puede cambiar el tamaño de sus mamas, el ancho de sus caderas o la naturaleza de sus padres. Toda mujer debe saber que su infancia puede no haber sido perfecta, pero ya pasó. Toda mujer debe saber lo que ella puede hacer y lo que no, no sólo por amor, sino por todo lo demás. Toda mujer debe saber cómo vivir sola aunque a ella no le guste. Toda mujer debe saber en quién confiar y en quién no, y porque no debe tomarlo como algo personal. Toda mujer debe saber dónde ir, así sea para sentarse a la mesa de su mejor amiga o amigo o ir a un hotel acogedor en las montañas cuando su espíritu necesita alivio. Toda mujer debe saber lo que ella puede o no puede hacer en un día, un mes o un año. Alejandra, le has ayudado en este poema, ¿no? No, no, pero digo que está buenísimo, ¿no? Como la ideología que presenta está buenísima. Es impresionante la posición que tiene la mujer esta, ¿no? Además, cómo elabora su infancia, ¿no? Dice, la infancia puede ser terrible, pero ya pasó, ¿no? Qué consejo para las mujeres, vamos. Es que un montón, y empieza con el dinero. Sí, total. Es que es una ideología. Sí, claro. La libertad económica, ¿no? Lo más importante para... Claro, claro. Es un listado que hay que repasar, ¿no? Sí. Bueno, por eso. Pensaba que en la traducción Alejandra había metido la pata. Puede ser que haya... No, no es que te ha cambiado mucho, es una poeta bastante bien traducida. Estuve leyendo las versiones en inglés y están bastante cercanas, porque, además, como es un lenguaje muy sencillo, no es muy rebuscado, entonces también es más fácil de traducir. Bueno, la película Georgia, producida por una compañía de cine sueca, fue filmada en Suecia y estrenada en 1972, año de mi nacimiento. Contó con un... Eso no lo dice Wikipedia, ¿eh? Todavía, todavía. Todavía. Contó con un guión escrito por Maya Angelou, el primero escrito por una mujer afroamericana. Angelou también compuso la música para la película. Posteriormente, en 1973, Angelou se casó con Paul Dufé, carpintero galés. Durante los siguientes diez años, según Gillespie, ella había logrado más de lo que muchas artistas esperaban lograr en toda su vida. Trabajó como compositora y escritora para la cantante Roberta Flack. Compuso la música de varias películas. Escribió artículos, historias cortas, guiones de televisión, documentales, autobiografías y poesía. Produjo obras teatrales y fue nombrada profesora visitante en muchas universidades. Era incluso una actriz reacia, como ella misma decía, ¿no? Se nombraba actriz reacia. Y fue nominada en 1973 para un premio Tony por su papel en Look Away. Como directora de teatro, en 1988, realizó un nuevo montaje de la obra de Errol John, Moon on the Rainbow Slope, que es la luna en el manto del arco iris, en el Teatro Almeida de Londres. En 1977, Angelou apareció en un papel secundario en la conocida miniserie de televisión Raíces. Obtuvo múltiples premios y reconocimientos durante este periodo, incluyendo más de 30 títulos honorarios de universidades de todas las partes del mundo. A finales de la década de 1970, Angelou conoció a Oprah Winfrey, cuando ésta era solo una presentadora televisiva en Baltimore. Más tarde, Angelou se convertiría en buena amiga y mentora de Winfrey, que hoy en día es considerada una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos. En 1981, Angelou y Dufay se divorciaron. Ella regresó entonces al sur de los Estados Unidos, ya que sentía que tenía que aceptar y hacer las paces con su pasado. A pesar de no tener un título universitario, aceptó la cátedra Reynolds en estudios americanos en la Universidad de Way Forest, en Carolina del Norte, donde era uno de los pocos profesores a tiempo completo. A partir de este momento, Angelou se consideró fundamentalmente una maestra que escribe. En sus clases enseñó una variedad de materias que reflejaban sus intereses, incluyendo filosofía, ética, teología, ciencia, teatro y escritura. Según el periódico The Winston Silent Journal, el último curso que enseñó en la universidad fue en 2011 y dio su último discurso allí a finales de 2013. Comenzando en los años 90, Angelou se había convertido en una famosa conferenciante, participando activamente en el circuito de conferencias hasta que tuvo más de 80 años. En 1993, Angelou recitó su poema On the Pulse of Mourning en la inauguración del presidente Bill Clinton. La grabación del poema ganó un premio Grammy. En junio de 1995 dio lo que Richard Long llamó su segundo poema público, que lo ha leído Clemence. A Brave and Starting Truth, una verdad valiente y sorprendente, con el que conmemoró el 50 aniversario de las Naciones Unidas. Angelou logró su ansiada meta de dirigir una película en 1996 con Down in the Delta. También en 1996 colaboró con los artistas del género musical en siete de las once canciones de su álbum Being Found. Logrando estar incluida tres veces en la lista Billboard Chart, que era la lista de mejores músicos del momento. En el 2000, llevada por su notable espíritu empresarial, creó una colección exitosa de productos para la empresa Halmar, incluyendo tarjetas de felicitación y artículos decorativos para el hogar. Algunos críticos la acusaron entonces de ser demasiado comercial, a lo que ella respondió que se había hecho de un modo que era perfectamente congruente con su rol de poeta del pueblo. A la par, después de más de 30 años, Angelou continuó escribiendo la historia de su vida y completó su sexta biografía, A Song Flung Up to the Heaven, una canción lanzada al firmamento, al cielo, en 2002. Angelou otorgó su apoyo al senador Barack Obama, después de apoyar la campaña de Clinton, al final cuando ganó Barack le apoyó también, quien finalmente ganó las elecciones presidenciales en 2008 y se convirtió en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Angelou dijo entonces, estamos logrando superar las idioteces del racismo y el sexismo. A finales de 2010, Angelou donó sus escritos personales y recuerdos de su carrera al Centro de Chombrun para la investigación de la cultura negra. En 2011, Angelou actuó como asesora para el monumento de homenaje a Martin Luther King Jr. en Washington, y se mostró contraria a una frase de él que aparecía en el monumento, asegurando que la frase hace parecer al doctor un imbécil arrogante. Finalmente, se eliminó dicha frase. En 2013, a la edad de 85 años, Angelou publicó su séptima autobiografía de su serie titulada Mom, Mi, Mom, Mamá, Yo, Mamá, en la cual volvía a centrarse en su compleja relación con su madre. Angelou supo desarrollar una importante faceta como anfitriona, apoyándose en sus extraordinarias dotes de cocinera, desde la alta cocina hasta la comida casera. En el periódico The Winston-Salem Journal se aseguró que para muchos de los ciudadanos de Winston-Salem era muy importante conseguir una invitación para alguna de las cenas del Día de Acción de Gracias, fiestas para decorar el árbol navideño o fiestas de cumpleaños de Angelou, ya que eran de los eventos más codiciados de la ciudad. En el New York Times, al describir la historia de la residencia de la autora en Nueva York, subrayó igualmente que regularmente Angelou era la anfitriona de elaboradas fiestas de Año Nuevo. De hecho, supo combinar sus habilidades como cocinera y escritora en su libro de cocina 2004, Aleluya, The Welcome Table, la mesa bienvenida, en el cual figuran 73 recetas, muchas de las cuales aprendió de su abuela y de su madre. Su segundo libro de cocina, Great Food, dice, Cook esplendidamente, eat smart, cocina espléndidamente, come inteligentemente y moderadamente. Fue publicado en 2010. En este tuvo en cuenta aspectos como la pérdida de peso y el control de las porciones alimenticias. Comenzando con su primera autobiografía, Angelou usó el mismo ritual de escritura durante muchos años. Se despertaba temprano por la mañana, se registraba en un hotel, donde al personal se le indicaba que debía sacar todas las pinturas y fotografías de las paredes. Angelou escribía en cuadernos de hojas amarillas mientras estaba acostada en la cama. A su disposición, debía tener una botella de sherry, una baraja de cartas para jugar solitarios y el diccionario de sinónimos y antónimos Roger Tesaurus y la Biblia. Angelou dejaría la habitación por la tarde. Como promedio, escribía de 10 a 12 páginas de material cada día, que editaba por la tarde, quedándose únicamente con tres o cuatro páginas. Pasaba por este proceso para cautivarse, como afirmó en una entrevista en 1989 para British Broadcasting Corporation, una televisión británica. Mitigar la agonía, la angustia y lo que llamó Stur and Drang, la tormenta y el estrés, es una frase alemana de un filósofo alemán, en el momento de escribir, la angustia de la escritura. Angelou murió la mañana del 28 de mayo del 2014. Fue su enfermera y cuidadora quien la encontró. A pesar de estar delicada de salud y haber cancelado su participación en diversos eventos, se encontraba trabajando en un nuevo libro, una autobiografía sobre sus experiencias con líderes nacionales y mundiales. Durante su servicio funerario en la Universidad Way Forest, su hijo Guy Johnson se refirió a la fortaleza de su madre, que a pesar de sufrir dolores continuos debido a las secuelas de su carrera de bailarina y a fallo respiratorio, escribió cuatro libros durante los últimos diez años de su vida. Johnson afirmó que su madre dejó este plano mortal sin perder agudeza, perspicacia y comprensión. Numerosos artistas y líderes mundiales mostraron su pesar por el fallecimiento de Angelou, incluyendo el expresidente Bill Clinton y al entonces presidente Barack Obama. Harold A. O. Brown, de la Fundación Nacional de Libros, dijo que el legado de Angelou es uno que todos los autores y lectores alrededor del mundo pueden admirar y a lo que pueden aspirar. En la semana siguiente a la muerte de la escritora, su primera autobiografía, alcanzó el puesto número uno en la lista de superventas de Amazon. Aumentaron las ventas un mil doscientos por cien. El 29 de mayo del 2014, la iglesia a la que Angelou había asistido durante treinta años organizó un funeral público para honrarla. El funeral fue transmitido en directo en emisoras locales y en el sitio web de la universidad. Se pudieron seguir los discursos de su hijo Guy Johnson, de Oprah Winfrey, de Mitchell Obama y de Bill Clinton. En 2015, el Servicio Postal de Estados Unidos emitió un sello de correos conmemorando a Maya Angelou con la frase de Joan Wallsanglou, un pájaro no canta porque tiene una respuesta, canta porque tiene una canción. El sello, erróneamente, le atribuye esta frase a Angelou. Se confundieron un pájaro con otro pájaro. A pesar de que es del libro de poemas de Angelou, A Calf of Sun, una taza de sol. Maya Angelou obtuvo el reconocimiento de múltiples universidades, organizaciones literarias, agencias de gobierno, incluyendo una nominación a un premio Pulitzer por su libro de poesía Just got me a cold drink of water for a die. Solo dadme un trago de agua fresca antes de morir. El premio Tony por su papel en la obra de teatro, en una de las obras de teatro que hizo, en 1900, Luke Away, y tres Grammys por sus álbumes orales. Sirvió en dos comites presidenciales, fue ganadora de una medalla Spirngan en 1994, de la Medalla Nacional de las Artes en el año 2000 y de la Medalla Presidencial de la Libertad en el 2011. Además, Angelou fue condecorada con más de 50 títulos honorarios y su rostro fue incluido en una moneda de curso nacional. Si queréis, leemos la última serie de poemas. Bravo, qué bueno, ¿eh? Bravo. Encantadora. Qué bueno, ¿eh? Qué vida tan prolífica. Sí, pero además reconocida, que consiguió el reconocimiento diciendo todo lo que decía. Bueno, esa era una selección también de Alejandra, ¿no? Pero digo, porque si va a misa alguna poema sobre su condición también habrá escrito, pero es impresionante la tía, ¿eh? Una negra, además, no hay más excusas ninguna. Lo que pasa es que en las iglesias en ese momento se gestaban la revolución, por eso estaba ahí ella, ¿no? Digo, Martin Luther King trabajaba con la comunidad cristiana. Claro, que fue un movimiento, ¿no? Que ella estaba dentro de ese movimiento también. Que no, el gospel, ¿no? Que no, el gospel, hace ahí todo. Claro, claro, claro. La poeta, quizá, ¿no? Sí, la poeta de él. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Falta una ronda de poemas, disfrutemos un poquito. Vamos. Temeas, muy bien. Recuperación. Para... De Norma. Para Dugal. Un último amor, apropiado para concluir. Debería cortar las alas prohibiendo el vuelo. Pero yo, ahora, salgo de esa confusión, me levanto y voy rápida hacia la luz. Despertando en New York. Las cortinas, forzando su voluntad contra el viento, los niños duermen, intercambian sueños con serafines. La ciudad se arrastra despierta sobre correas de metro, y yo, una alarma, despierta como un rumor de guerra, acostada extendiéndome en el amanecer, sin respuesta e inadvertida. Anuncio contemporáneo. Toca las campanas grandes, cocina la ternera, ponla en su relicario de plata. El propietario está golpeando la puerta y tengo el dinero del alquiler en mi bolsillo. Apaga las luces. Contén la respiración. Toma mi corazón en tu mano. Perdí mi trabajo hace dos semanas, y el día del alquiler llegó otra vez. Preludio a una despedida. A tu lado, boca abajo, mi piel desnuda encuentra falta en el tacto. Sin embargo, eres tú el que se aleja. El hecho tácito es el terrible miedo de perder. No es suficiente para lograr que un amor que huye se queme. Dice lo que es la vida. Coreografía marcial. Coreografía marcial. Sí. Vale, sacar la vaso. Coreografía marcial. Hola, joven marinero. Tú eres traicionado y no conoces la danza de la muerte. Guerrero dandy, moviéndose al compás de Rick James en tu equipo de música, no oye el valido de una guerra triunfante. Su rugido no está en sus oídos, muéstrame cómo te gusta, muéstrame cómo hacerlo. Le sorprendería que los árboles gruñen cuando son arrancados de sus raíces del fango al polvo, y la explosión de bombas fuerzan a una animada lindí sobre pastos y cuerpos gráciles. Ve galopando, avanzando en el aeropuerto, joven marinero. Su cuerpo, virgen todavía, no ha girado el sangriento zapateo de tap. La virilidad es un mensaje recién entregado. Sus ojos, desenfrenados como una ciudad abierta, aún no han visto el robo de la vida, de los miembros extendidos y temblorosos, como brazos de bailarines y cisnes agonizantes. Un viaje plagado No hay un sonajero en la puerta, ni pies pesados para pisar las mesas del vestíbulo. A salvo en la prisión oscura, sé que la luz se desliza sobre el trabajo de los dedos de una mujer desdentada en Pakistán. Huellas felices de un tiempo invisible son iluminadas. Mi boca abierta rechaza el aire sólido y los pulmones lo retienen. El invasor toma la dirección y se filtra a través de las paredes de yeso. Está en mi habitación, entrando por el ojo de la cerradura, empujando a través del rellano de la puerta. No puedo gritar, un hueso de miedo obstruye la garganta. Está sobre mí, es el amanecer, con esperanza su jinete arrogante. Mi mente, anteriormente quieta en su cómodo encierro, se filtra para mirar a sus rostros entusiastas, las deja entrar incluso en mí. Me veo obligada, fuera de mí, a montar la luz y pasear unida a la esperanza. Durante todas las horas brillantes me aferro a la esperanza, hasta que la oscuridad viene a reclamarme como suya. Se desvanece la esperanza. El día se fue a su lugar irremediable y me meten de nuevo en los lazos familiares del desconsuelo. La desolación se arrastra alrededor, lamiendo lascivamente entre los dedos de mis pies, los tobillos y succiona los mechones de mi pelo. Perdona mi aventura impetuosa con esperanza. Me acompaña otra vez a sus brazos codiciosos. Concepción impecable Conocí a una señora poeta que tomó por inspiración pájaros de colores y palabras susurradas, la vacilación de un amante. Una hoja cayendo podría estimularla. Un marchitamiento, una rosa muriendo, le haría escribir, tanto de día como de noche, la prosa más gratificante. Ella encontraría un significado oculto en cada par de pantalones. Luego, rápido a casa para estar sola y escribir sobre el romance. Aún pretendiente Si eres negro y para mí, presiona firme como el peso de la noche y te mostraré cascadas de fulgor astralmente. Si eres negro y constante, baja importantemente como un ritual y arquearé una luna creciente de forma natural. Muy bien. Qué alegría esos encuentros, qué bueno. Está súper bien, ¿no? Y veía la imagen de Menaza, ¿no? Cuando dice ahí en Defensa Propia, ¿no? Que Dios reparte semillas porque es totalmente así, ¿no? Hasta en Estados Unidos. ¿Cómo la encontraste? No lo sé. La encontró ella, Alejandra. Sí. No, estaba leyendo una poeta canadiense que no me terminaba de gustar y leyendo a esta poeta me llevó a Amaya, la nombraba o una cosa así. Sí. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué bueno. Qué fuerza. Qué fuerza. Qué fuerza, sí. Qué trabajo, ¿no? Y además la descripción también que hace, ¿no? Parece una mujer de Grupo Cero. Total. La libro baila, canta, inscribe, ¿no? Y además tiene, se puede salir de sí para verse, ¿no? Claro, eso es una escritora. Y hacerlo particular, universal, que es lo que decían los críticos. Hizo de su autobiografía una lucha por los derechos de la ciudad. A través de su experiencia, ¿no? Pero la denuncia que hace, ¿no? Para otros. ¿Cuándo se murió? Y bueno, porque... En el 2014. En el 2014. Hace muy poquito, hace ocho años. ¿Y qué año nació? ¿Cuánto tenía? Murió a los 85 años. ¿Cuánto tenía? 85. ¿Ochenticinco? Sí. Tú casi, casi le ganas. Que esa cosa... No seguro le ganas. Del grupo, ¿no? Y del movimiento, de la grupalidad, ¿no? Que estoy hablando de la diversidad del Grupo Acero. Pero claro, es que está eso, que consiguieron un montón de derechos los afroamericanos ahí. Sí, fue. Sí. Muy bien. Hasta el presidente. Hasta llegar a tener... Me acordaba de Bob Dylan, me trajo, ¿no? Que toda esta gente que escribió y que musicalizó también, ¿no? Me trajo a la cabeza a Bob Dylan y a tantos jóvenes, ¿no? Sí, ella influyó mucho en los poetas y en los músicos de la generación, de esta última generación. Llegó al pueblo, ¿no? Me llamó la atención también lo de las tarjetas, ¿no? De felicitaciones de una marca, ¿no? Que lo pudo también incluir. Sí, porque como hay una cosa en ella de... Quizás sea por el blues y todo esto, ¿no? Sí, sí, total. Pero ella viajó mucho por Europa. De hecho, lo incluyen los poemas, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque ahí los americanos son muy de no incluir la cultura universal, ¿no? De ser muy de... Pero ella no era muy universal. Bueno, para aprender... Claro, que no sé... Bueno... Para la lengua de cada país. Sí, aprendía idiomas, ¿no? Le podían hablar cuando llegaba a un lugar. Qué linda esa, ¿no? Poder hablar. Claro, también esa cosa de cuando niña, ¿no? Que se encerró sin mes, pero se puso a leer la literatura universal. Sobre los cinco años, ¿no? Después... A los ocho, ¿qué dices? A los ocho, ¿no? Que buena estructuración también. A los ocho, a los quince. Claro, mental. De las árboles escrituras siempre ya lo dicen. ¿Tienes fotos de ella? Hay fotos... Sí, sí. 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 Bueno, pondremos fotos en la revista. Habrá que ir a verla en la revista, ¿no? Habrá la revista. Claro. Están en la revista. Que ya sabéis que Poesía Más Poesía es una revista, además de un programa de televisión. Si no conocéis todavía su página web, poesía máspoesía.com, pues ahí tiene todos los números, tienes los vídeos, tienes las biografías, la selección de poemas y te puedes suscribir de forma gratuita. Cada semana, los lunes, te llega un mensaje al correo electrónico con el poeta de la semana. Así que, bueno, si somos más, podemos ser mejores y nosotros tenemos que continuar para estar de nuevo la semana próxima con vosotros con un nuevo poeta o una nueva poeta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un beso grande. Muy bien y muchas gracias, ¿eh? Gracias, chao, chao. Un besito, chao, chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros.